Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. El famoso actor Burek Ozcivit quedó conmocionado por el suceso que sumió a su familia en un profundo dolor. Ozcivit, que experimentó un gran dolor en el funeral de su hermana, fallecida recientemente, se desmayó durante la ceremonia fúnebre y fue hospitalizado por una crisis. Estos difíciles momentos vividos por Ozcivit afectaron profundamente a su familia y seres queridos. Burek Ozcivit, sacudido por el dolor de perder a su hermana, hizo acopio de todas sus fuerzas para asistir al funeral, pero no pudo controlar sus emociones durante la ceremonia. Ozcivit, que intentó mantenerse en pie con el apoyo de sus familiares, experimentó una profunda tristeza al despedirse de su hermano. Aunque sus familiares y amigos cercanos trataron de acompañar al famoso actor en la ceremonia fúnebre, su dolor se hizo más profundo a cada momento que pasaba. Burek Ozcivit, que no pudo soportar la pérdida de su hermano durante el funeral y de repente tuvo una crisis, se desplomó y fue hospitalizado con la ayuda de sus familiares. Funcionarios del hospital anunciaron que el famoso actor recibió intervención sanitaria debido a una crisis causada por un fuerte estrés y dolor. Aunque Ozcivit sentía su dolor profundamente en el corazón, fue sometido a tratamiento con el apoyo de su familia. La familia de Burek Ozcivit no abandonó ni un momento al famoso actor en estos días difíciles. Especialmente su esposa Farijevcel le apoyó sin separarse de Ozcivit durante todo el funeral. Todos sus familiares y amigos acudieron al hospital para la mejora del estado de salud de Ozcivit. Se afirmó que su familia apoyó a Ozcivit en estos días difíciles y le dio moral. Estos difíciles momentos vividos por Burek Ozcivit fueron recibidos con gran tristeza por sus fans. Fans de todas las plataformas de medios sociales de Turquía dieron el pésame al famoso actor y enviaron mensajes de apoyo a Ozcivit. Con mensajes como «Se fuerte, Yurek, nuestras oraciones están contigo» y «Que Dios te realizado» después de que Burek Ozcivit fuera hospitalizado tras sufrir una crisis, se afirmó que el famoso actor vivió esta situación debido a un estrés emocional extremo y que permanecerá en observación durante un tiempo más. Los médicos informaron a la familia y allegados de Ozcivit sobre su estado de salud y declararon que continúa el proceso de tratamiento para minimizar los efectos del trauma emocional. Durante el periodo en que Ozcivit estuvo ingresado en el hospital, sus amigos íntimos y allegados no le dejaron solo. Las visitas de apoyo de los amigos íntimos del famoso actor pretendían dar moral tanto a Burek como a su familia. Muchos amigos, especialmente de la comunidad artística, expresaron sus condolencias al famoso actor y afirmaron que estaban con ellos. Uno de sus amigos declaró «Todos sentimos profundamente el dolor de Burek. Es una persona fuerte, superará estos días difíciles» con el apoyo de su familia y sus seres queridos. Tras esta gran pérdida, se ha sabido que Ozcivit ha decidido mantenerse alejado de las redes sociales y del mundo empresarial durante un tiempo. El famoso actor entrará en un periodo de tranquilidad en este proceso para hacer el duelo con su familia y recuperarse emocionalmente. Según su círculo cercano, Ozcivit se abrazará más a su espiritualidad y a su familia en este difícil proceso. Se afirma que Ozcivit intentó sobrevivir a estos días difíciles refugiándose en su familia y en sus valores espirituales. La familia Ozcivit se apoya mutuamente como una unidad. Gracias por ver este gran contenido. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido por compartir este hermoso momento con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.